...y al final, por ti la suerte, lo ponemos a otro punto. A suerte, no ha podido incluso hasta golear, porque ha tenido que ser muchadísimo. Bueno, la vida es que ha sido humilde y creo que es un concepto. Yo le he dicho a Miguel Montestorrecilla, que estaba aquí presente en el partido, no sé si lo has visto, que me había quitado Kike de Lucas, y dice, no hace falta, el cartagena tiene un equipazo. Bueno, yo mismo lo que se ha ido, se ha ido y lo que no está lo que está. En cuanto al tema de David Bucacín, no quiero decir. No tengo nada que decir. ¿Está todo dicho? A final, a final, a final todo el punto es estar aquí fantasy. Pero, ha sido una sorpresa, ¿no? Bueno, la sorpresa, yo he sido un doctor, pero no todo el mundo ha sido un tema, porque no... El cartagena se sitúa magníficamente con nuestro resultado. Sí, vamos a intentar seguir trabajando y a lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Un momentito.